hola amigos si bien es aceptado que las aves modernas son de hecho dinosaurios resulta difícil establecer cuáles fueron las especies que desarrollaron primero las capacidades que las definen como tales y más aún en qué momento exacto se las puede considerar aves de pleno derecho ya que se trató de una evolución gradual cuyos representantes a menudo carecen de todas las características aviares además conviene aclarar que características aviares no equivalen necesariamente a una capacidad de vuelo como se puede constatar en muchas de las aves modernas el origen de las aves se encuentra originariamente en un clado de dinosaurios llamado maniraptores literalmente manos de ladrón en taxonomía se denomina clado a un grupo de organismos que comprende a un antepasado común y todas las especies que descienden de él tomando como referencia uno o varios rasgos evolutivos distintivos en el caso de los maniraptores estos rasgos son principalmente aunque no únicamente antebrazos y dedos alargados aparición de un hueso en la muñeca llamado carpal de forma semilunar y la presencia de plumas ya complejas en brazos y cola hay que decir que estas características por sí solas no daban a los maniraptores la capacidad de volar las extremidades eran demasiado débiles en relación con el peso del cuerpo para permitirlo y además muchas especies caminaban en una posición erguida solamente un subgrupo de ellos llamados para aves habrían desarrollado las dos características necesarias para permitir el vuelo el desarrollo de extremidades anteriores más largas hasta convertirlas en alas primitivas y la migración del hueso púbico atrás hasta una posición que colocaba la cola al mismo nivel horizontal que la columna vertebral el logro evolutivo principal de las paraves era mantener esta estructura corporal sobre dos patas también había otros dinosaurios con la cola en esta posición pero eran cuadrúpedos sin embargo el solo hecho de adquirir estas características necesarias para volar no significa que las paraves pudieran hacerlo es posible que inicialmente algunas de ellas fueran animales arborícolas que planeaban de un árbol a otro y usaban estas plumas como un mecanismo para mantener el equilibrio sin embargo esta hipótesis todavía no está confirmada y existe bastante controversia respecto a ella es más este grupo también incluye a dinosaurios claramente no voladores como los de inónicos aureos un clado en el que figuran especies tan famosas como velociraptor o de inónicos los antepasados directos de las aves modernas se encuentran dentro de una división de las paraves conocida como aviales que incluyen tanto a estas como una serie de dinosaurios con características de ave cabe precisar de nuevo que el término ave no es necesariamente un sinónimo de animal volador como se puede ver en varias especies actuales como el pingüino sino que se refiere a un conjunto de características anatómicas dentro de las cuales las más visibles son las plumas y un pico de queratina sin dientes es difícil establecer un punto exacto en el que nacen las aves ya que el registro fósil es muy fragmentario durante mucho tiempo el género arqueopteryx cuyo nombre significa a la antigua fue considerado el primero que puede definirse como un ave de pleno derecho pero actualmente se conocen muchos más con características aviares por ejemplo el género auronis o ave del amanecer es uno de los representantes más antiguos sin duda de los aviales pero cabe recalcar que estos primeros géneros eran probablemente planeadores y no voladores ya que las plumas eran demasiado pequeñas y su estructura ósea demasiado pesada para volar por sí mismos auronis vivió hace unos 160 millones de años durante el jurásico superior o tardío lo que significa que durante casi 100 millones de años las primeras aves convivieron con dinosaurios no aviares tanto tiempo da para muchas posibilidades y en cada bifurcación del camino evolutivo un grupo adquiría o perdía características que los acercaban más a las aves modernas los dos cambios más notables se ven en el pico y en la cola en el pico desaparecen los nutrientes resultado de una dieta plenamente insectívora o complementada con néctar de las flores mientras que la cola se va acortando y adquiriendo la forma de un timón como adaptación al vuelo la primera ave moderna conocida no aparece sino un millón de años antes de la extinción de los dinosaurios se trata de asteriornis fue descubierto en el año 2020 y se parecía remotamente una mezcla de pato y gallina por lo que sus descubridores lo llamaron el pollo maravilla esta especie ya tenía plumas de vuelo y una estructura ósea que le habría permitido echar a volar por sí misma la pregunta es por qué solamente un tipo de aves sobrevivió hasta la actualidad probablemente se trata de una conjunción de factores como una dieta variada su pequeño tamaño y la posibilidad de emigrar en busca de comida durante largas distancias e inclusive volando a otros continentes la extinción masiva del cretácico paleógeno afectó principalmente a especies de mayor tamaño y sobre todo a las terrestres en el año 2020 una investigación del instituto smithsoniano propuso que un rasgo clave para la supervivencia de las aves modernas fue el desarrollo de picos largos duros y con capacidad de perforación esto les habría permitido romper las cáscaras de los frutos para alimentarse de las semillas dándoles una ventaja competitiva a la hora de obtener comida esto explicaría porque otros géneros de aves primitivas con picos que no contaban con estas adaptaciones se extinguieran y a la vez el espectacular desarrollo de mamíferos durante el paleógeno que es el periodo inmediatamente posterior a la extinción masiva gracias a que grandes nichos ecológicos habían quedado vacíos la de las aves es una historia de éxito han sobrevivido animales mucho más grandes y poderosos que ellas y han conquistado todos los continentes un estudio del año 2021 estimó que por lo menos 50 mil millones de individuos de casi 10 mil especies distintas pueblan la tierra su increíble variedad de formas les permite vivir en los tres elementos la tierra el mar y el aire desde aquellos dinosaurios con manos de ladrón hasta el modesto gorrión o la imponente águila pasando por el pollo maravilla que sobrevivió a sus poderosos primos los lagartos terribles las aves están entre las grandes supervivientes de la historia bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si fue así los espero nuevamente otro día hasta muy prontito